Hola, mi nombre es Natalia Álvarez Simó, soy la directora del Centro Cultural Conde Duque. Los retos a los que se enfrenta, o que se ha enfrentado la institución en estos momentos ha sido por un lado que nos ha acogido justo cuando estábamos en los últimos meses de la exhibición de la temporada 19-20 y que han quedado pues todas esas propuestas canceladas. La primera urgencia ha sido esa, ha sido la de intentar ver de qué forma podíamos reprogramar todas estas propuestas, ya sea en formato presencial, llevándola a otoño o en formato digital, cuando las propuestas lo permitían. Pero indudablemente ha sido un trabajo muy complicado, tanto por parte del equipo como por parte de los artistas. La verdad es que han trabajado siendo muy profesionales y siendo muy conscientes de cuál es la situación, con lo que de todas las partes teníamos que ser flexibles, aunque indudablemente siempre cada uno tiene una característica distinta, desde estrenos que no se pueden llevar a cabo, porque hacía falta un tiempo de ensayo, a propuestas internacionales que tampoco hay muchas esperanzas en que se pueda dar cabida, cuando todavía no sabemos los tiempos en los que se pueden atravesar a través de las fronteras, incluso dentro de la propia Europa. Pero creo que esta flexibilidad era la principal urgencia para poder ocuparnos de un sector frágil ya de por sí mismo, y para los que suponían un terremoto, y supone un terremoto inimaginable ahora y en un futuro próximo. El segundo reto ha sido diseñar la temporada 2021, la siguiente, en medio de esta pandemia, con informaciones que han ido variando cada día y que hemos tenido que ir haciendo planes precisamente cada día, cambiándolos de una forma muy rápida, para poder enfrentarnos con situaciones desconocidas, incluso plantearnos cómo será ese otoño que todavía es incierto y un futuro que desconocemos. Pero creo que justo esa es la fuerza que tiene que tener la institución, la de ir a la par con los tiempos en los que estamos todos viviendo, en unos tiempos y una sociedad que es continuamente cambiante, y un arte que precisamente es el que da respuesta a todos estos procesos. Tenemos un sector de la cultura en España muy rico, muy vivo, con 270.000 trabajadores independientes, un 3,6% de los empleos son de cultura, y el sector aporta un 3,2% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Y por otro lado, esta crisis ha reflejado que es un sector en situación de urgencia, no solo en España, sino en numerosos países. Se han visto las movilizaciones de los artistas, en las que hablan de ayudas que sean específicas para este sector, porque muchas veces no está contemplado cuáles son sus características, y cuáles son sus necesidades. Pero justo en esta situación que hemos estado viviendo, hemos estado consumiendo cultura en lo que yo denomino un confinamiento virtual. El consumo de cultura ha dejado de ser presencial, pero ha seguido vivo y continuo a través de las plataformas online. Por tanto, se ha constatado la alta necesidad entre la población y la población de acompañarse por la cultura durante esta especie de elipsis temporal en la que estamos viviendo. Habría de hecho que reflexionar en este cambio de paradigma cómo las propuestas culturales que no habían sido concebidas para lo digital han inundado nuestras pantallas, han entrado en nuestras casas, y hay un giro en ese modo de consumir cultura. Pero también hay un giro, más allá de la forma de consumir, en los formatos de cada una de estas disciplinas, y habría que analizar con el tiempo si esta situación abre nuevas vías de investigación artística en este sentido. De hecho, muchas instituciones están planteando un otoño digital donde esa parte digital cada vez tenga más presencia, y este justo es también uno de nuestros grandes retos. Me siento muy cercana a mis compañeros en Francia, a los directores, a los gestores, a los creadores, productores con los que he trabajado durante estos años, con instituciones como el Teatro de la Ville, el Odeón, Chayot, el Centro Nacional de la Danza, Nanterre o el Festival NEX. Y de hecho, durante este confinamiento he estado hablando con muchos de ellos y compartiendo esta situación nueva que estábamos viviendo.